¿Te imaginas un animal capaz de desarrollar un veneno especializado contra su enemigo? La hormiga bulldog lo tiene. Te lo contamos. La hormiga bulldog australiana, considerada como la hormiga más peligrosa de la Tierra, tiene un letal enemigo, el echidna. Los echidnas son mirmecófagos, es decir, se alimentan sobre todo de hormigas, y no solo de ejemplares adultos. Además, son capaces de destrozar los hormigueros en busca de las crías de las hormigas. Por ello, la hormiga bulldog ha sido capaz de desarrollar un veneno específico contra el echidna, el cual inita las hormonas de crecimiento de su piel. Causando un dolor y una hipersensibilidad extrema y muy duradera, que hace a los echidnas pensarse seriamente, meterse con ellas. Esta especialización, descubierta hace poco, está siendo estudiada para utilizarse en nuestra medicina moderna, sobre todo para tratamientos de dolor crónicos y de largo plazo. Si no bastaba con sus más de 3 centímetros, unas mandíbulas terriblemente potentes, una visión perfeccionada y un álbum letal, también son capaces de diseñar un cóctel venenoso especialmente pensado para que te retuerzas entre terribles sufrimientos. ¿No son unas hormigas adorables? Gracias.